Y así se vive en NASCAR Xfinity Series en Taladega. Está el cambio de líneas, ¿viste? Por todos lados están cambiando líneas. Sigue liderando al Menninger. Si esto se mantiene así hasta la línea de meta, esto se acaba porque se acaba. A otro overtime, estuvo muy fuerte. Este fue el número dos de Sherdom Crick, pero este es el que me preocupa. Este es el que me preocupa, partner. Sí, el golpe fue brutal, que venía adelante, venía en la posición número doce. Primero que nada esperemos que Cesar Bacarella esté bien. Sí, sí, sí. Sherdom Crick ya baja su malla, eso es muy importante. Vean la velocidad a la que se da el impacto y evidentemente eso nos va a llevar a un siguiente overtime. Yo pensé que se acababa esto. El toque, pero a Bacarella se lo lleva a alguien. Lo regresan y vean, ahí va. Yo quiero ver qué pasó con Greg Golding. Fuerte, muy fuerte. Es tremendo el golpe del 45, pero yo vi involucrado al 47 también de Greg Golding. Alguien le pega a Bacarella y lo manda contra el 2. La realidad es que, ahí está. Es el 47, entonces, a ver. Sí, 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 por supuesto. La cortesía fue de Greg Golding. Es lo que comentaba. El detalle es, digo, hay que ser sinceros en el tema. Cesar Bacarella del equipo Alpha Prime, pues estaba un poquito de forma incidental adelante. Sí, sortuita, sí. Exacto. Entonces, no era uno de los pilotos más rápidos. Al llegar pilotos más rápidos que él por atrás, es que lo vuelvo a ver. Sí, ese es el que me preocupa. El golpe fue tremendo. Esperemos que esté bien. Al ver ese tipo de golpe, bueno, al ver ese tipo de auto, que es un auto más lento, pues sencillamente alguien le tenía que acabar pegando. Es que el golpe donde pierde la vida del señor es muy para ese estilo. Es de ese estilo, claro. Y a menos velocidad, probablemente a menos velocidad. El golpe de... Posiblemente parecido, porque al final era Daytona. Sí, lo que pasa es que este se estrella con todo contra la Safer. Ahora, en el tema de Dale, no había barrera Safer. Por supuesto. Sheldon Creed se baja. Y esto habla primero que nada de la gran seguridad que tienen los autos de NASCAR. Se está quitando los lentes. Entonces, vean ustedes este sistema que hace Simpson. Eso no es un hands device, pero sirve para lo mismo. Sí. Al final de cuentas te da un head and neck support. Es un restrictor para el movimiento del cuello. Así es. Así es. Da al cual. Así es. Mira, qué bueno. Ahí está César Vacarela. Va hacia la ambulancia, pero lo más importante, en primer lugar, es saber que está bien. Y él les dice... Esto es una señal, ¿eh? Que me voy adelante. César Vacarela, de decir, no estoy mal, yo me voy a ir, sí, en la ambulancia, pero me voy a ir en el asiento. No me voy acostado. Sí, claro, claro, claro. Está muy bien. Es un mensaje hasta para su familia, yo estoy seguro. César Vacarela está bien. Qué golpe tan tremendo. Y esto nos va a llevar a un segundo overtime. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. No.